Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta otra vez, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Os traigo otra noticia relacionada con Anonymous, más o menos, nos la ha enviado Ash10902, que nos habla que Anonymous ha hackeado la página de Segop y el Senado, esto es muy interesante para todas las personas de México o Latinoamérica. Aún han quedado restablecidas al 100% las páginas del Senado de la República y de la Secretaría de Gobernación de México, después de que fueran hackeadas por el colectivo Anonymous. La página de Gobernación se abre con problemas y la del Senado sigue sin cargar. Esta acción del grupo se lleva a cabo en protesta contra la iniciativa del Senado del PAN Federico Doring, la cual quiere quitar las libertades de Internet y propone bloquear programas de transferencia peer-to-peer como Lineware, por ejemplo. Para todos aquellos que no sepan lo que es la página, lo que es Segop, es la Secretaría de Gobernación de México. La ley Doring es una ley más o menos como la ley Sinde, pero de México. Bás o menos todas se hablan de lo mismo, restringen las libertades en Internet y la operación de Anonymous se denomina Op-Doring. El grupo ha buscado el retiro de la ley Doring y ha advertido lo siguiente. Pueblo mexicano, ya vieron el efecto contra la ley S.O.P.I. en Estados Unidos. El FBI cerró la página de Megaupload por piratería y derechos de autor de los contenidos de los archivos y la libertad de Internet nos quiere censurar todo, pues en México quieren impulsar la ley Doring por un senado mexicano del partido del PAN. Nos quiere quitar la libertad de Internet y multar a cada persona que suba o tenga contenido con copyright, ha dicho Anonymous. Realmente esta época que estamos viviendo ahora, estos meses, no estos meses sino este mes solamente, estamos viviendo muchísimos acontecimientos referentes a la ley contra la piratería. Este 2012 está siendo muy tacañero y está dando el gobierno, todos los gobiernos de todos los países, incluso podría decir que de todos los continentes, están dando mucha caña a querer restringir las libertades de Internet. Si nos quitan Internet, nos lo quitan todo. Y ya verdaderamente ya el pobre Anonymous, la pobre congregación, como diría yo, no sabe ya qué hacer para poder cogerlos por los huevos. Verdaderamente el pueblo manda, vosotros tenéis que decidir lo que queremos hacer. Así que nada, esta es la noticia. Gracias AIS10902. Muchísimas gracias. Un besito a todos. Y nos vemos en la próxima noticia. Chao.